Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal, aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad, dos meses fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir, cuéntame cómo está París, es divertido aunque no estés conmigo. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina, yeah, yeah, oh, i-oh, i-oh Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina, yeah, yeah, oh, i-oh, i-oh Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina, yeah, oh, i-oh, 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 i-oh Estabas en el hotel, saliste a ver la torre Eiffel, o fuiste de paseo a algún museo, yo quiero saber, cómo te va con el francés, te dieron ganas de volver, o ya has podido ser algún amigo, más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina, yeah, yeah, oh, i-oh, i-oh, i-oh Hola, ¿cómo estás? Sigo esperando tu postal, debes tener ya que contar Y desde aquí sospecho que algo has hecho, el tiempo pasó, más de la cuenta creo yo, porque el verano terminó, y faltan meses para que regreses Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina, yeah, yeah, oh, i-oh, 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 Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Porque te amo de mí, y yo te pasamos para las grandes veces. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina. Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina.